En este momento nos encontramos en la comunidad de Docabú con el retorno de los pobladores de la comunidad de CBD del Resguardo Indígena Tadamí Alto Andágueda. Este es un retorno que se da gracias al esfuerzo de las instituciones como es la Unidad para las Víctimas, la Alcaldía de Pueblo Rico, la Gobernación del Chocó, la Gobernación de Rizaralda, Víctimas Chocó, el municipio de Bagadó y otras instituciones. En este momento las familias que estaban desplazadas en Pueblo Rico están recibiendo por parte de la Unidad para las Víctimas un paquete alimenticio acompañado con colchonetas. Para el ingreso de estos mercados la Alcaldía Municipal de Bagadó dispuso de unas mulas las cuales llevará hasta su territorio. Tenemos el acompañamiento del ejército por parte del batallón del departamento de Rizaralda que también tenemos la presencia del personero municipal de Pueblo Rico quien hace acompañamiento. Esperamos seguir articulando de manera concertada con el vecino municipio de Pueblo Rico para que cada vez que se presenta una situación como esta podamos salir adelante con el concurso de todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!